Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos, y de la Santísima Virgen María. Queremos, por medio de oración, ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar una oración que le ha ayudado a muchos suscriptores a liberarse de tribulaciones, enfermedades y sufrimientos. Me siento con mucha tristeza al leer todos sus comentarios y ver la gran cantidad de mis suscriptores, hermanos y hermanas que están pasando momentos de tantas tribulaciones por distintas causas. Yo le pido a diario a mi Padre, en todas mis oraciones, que cada día sean escuchados muchos de ellos, que Él, que conoce cada una de sus necesidades, les otorgue esa ayuda. Sepan que yo nunca los abandono en mis oraciones. Cuando yo le pido a mi Padre por cada uno de mis suscriptores, Él sabe perfectamente quiénes son cada uno de ellos, hasta del país más alejado del mundo. Él sabe dónde están y sabe que mis oraciones son para ustedes. Les recomiendo hacer esta oración nueve días seguidos. Y con la oración que les funcione y alcancen ayuda, esa es la de ustedes, y no la dejen de hacer nunca. Aférrense a ella, y no solo la hagan en momentos de necesidad, sino también en ofrenda a nuestro Padre. Que tengas un bendecido día. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, te agradezco este día y noche que me das hoy. Pongo en tus manos todo este día y su noche. Que yo sea guiado por ti durante todo el día. Te pido, Padre, que todo este día sea cargado de muchas cosas buenas. Comienzo el día con una gran actitud en mí. La de reconocer todo lo que me das y darte gracias todo este día. Sí, mi Padre amado, inicio mi día con una actitud de agradecimiento. Te agradezco todo lo que yo soy. Te agradezco todo lo que tengo y todo lo que he tenido. Mi Señor Jesús, que yo, durante este día lleno de pensamientos, lleno de actividades, lleno de tantas vivencias de todo el día, no dejes, mi amado Jesús, que todo eso me aparte de tu lado. Gracias, mi Señor, por mi familia y por la salud que le das. Te doy gracias por los amigos que volviste familia. Gracias por todos esos planes que he podido cumplir. Te pido, mi Señor, cuides de mí y de toda mi familia durante todo este maravilloso día. No me canso de darte gracias por el gran amor que siempre me das. Agradezco cada día por todo lo que he perdido y por todo lo ganado. Agradezco por mis tristezas y por mis alegrías. Agradezco por todas las pruebas que paso día a día, por todo lo bueno y todo lo malo. Mi Dios Padre, Dios lleno de bondad y misericordia, te ofrendo este nuevo día que tú, en tu inmensa bondad, me obsequias. Te ofrezco este día con sus aciertos y con sus errores, con mis alegrías y con mis tribulaciones. Tú más que nadie conoces mis problemas y necesidades. No permitas que ningún problema afecte nunca mi fe y amor por ti. Dame fortaleza del espíritu. Te ruego, seas mi médico del alma y de mi cuerpo. Mi amado Dios, me acerco a ti lleno de alegría y de agradecimiento por este nuevo despertar. Por esa gran misericordia que tienes, por los que yo amo y por todos los beneficios que me das. Y que me muestras tu caridad, tu generosidad y ese gran amor por nosotros. Gracias, mi Dios, por sostenerme y mantenerme de pie cuando me siento derrotado y cansado. Oh, mi Dios todopoderoso, llego a ti en este día, primero que todo, a darte gracias por todo lo que me concedes. Gracias porque puedo hablar y expresarme. Gracias porque puedo pensar y razonar. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque la vista que me diste puede observar tus maravillas. Gracias porque puedo usar mis manos para trabajar y para ayudar a otros. Agradezco poder admirar tu maravilloso mundo y universo. Gracias sobre todo por ese gran amor hacia todos los humanos. Te ruego, mi amado Padre, que en este día renueves mi cuerpo y todo mi ser integral. Que nada de lo que me pase en este día me derrumbe. Que todo lo pueda expresar con fuerza y fortaleza. Padre amoroso, no puedo hacer otra cosa que agradecerte este nuevo y maravilloso día. El cual comienza para mí contigo en mi mente y en mi alma. Permite, mi Padre amado, que cada hora que pase de este día, yo lo aproveche y trabaje por mis logros y metas. Siempre con tu guía y apoyo. Haz, mi Dios, que mi fortaleza se crezca ante todas las dificultades. Y te pido que siempre me otorgues las herramientas para poder solventar todos los obstáculos. Solo pido en este día que yo pueda seguir sintiendo tu protección. Y así poder lograr la paz y armonía en mis días y en mi vida. Padre amado, dame hoy la firmeza en mi fe y en todas las actuaciones que realice este día. Convierte mis preocupaciones y tristezas en alegrías que yo pueda transmitir a las personas de mi entorno. Quiero confirmarte, mi Señor, que yo sin ti no soy nadie. Así que te pido, siempre estés conmigo, mi amado Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Me ayudarás a seguir con el canal.